Con respecto al Hotel Cinco Estrellas de Arrocha, el anuncio que hizo el Intendente de Arrocha justamente, ¿cómo cree que puede impactar a futuro ese cambio? No, ha habido un mal manejo de la información sesgado políticamente de un medio de prensa de Arrocha que ahí lo ha levantado la prensa nacional. El Intendente de Arrocha fue muy claro, lo que hay es una solicitud en base a que hemos tomado medidas y se va a evaluar el 18 de diciembre el resultado de las medidas, y en base a eso cómo seguimos, se ha pedido posponer, acá no hay una suspensión de nada. El Hotel Cinco Estrellas y el proyecto Hotel Cinco Estrellas con Casino de Arrocha se hace y sigue adelante. Lo que hay que entender es que estamos frente a una emergencia sanitaria, una pandemia, cuando nosotros pongamos los pliegos, digamos, a disposición de quienes deseen interesarse en realizar las inversiones, esos pliegos prevén fechas y hay vencimientos. ¿Se ha interesado? Muchas consultas. Lo que ha sucedido aquí es que, en base a la situación que estamos viviendo, el Intendente de Arrocha nos ha solicitado temporalmente, para que no empiecen a correr los plazos, poder evaluar las medidas para poder hacer el llamado en la mejor fecha posible y tener la mejor cantidad de interesados posible. Pero que se queden tranquilos los agoreros de las malas noticias que vamos a seguir adelante. Y Arrocha, finalmente, después de tantos y tantos años de reivindicar el desarrollo de su turismo y una obra de estas características, nosotros vamos a seguir adelante para darle el mayor de los impulsos posibles. Gracias. 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 Gracias.